Estos que están viendo son algunos de los jóvenes que están citados hoy aquí en la plaza Domingo Gascón, en el centro de ocio juvenil, para participar o al menos intentarlo en ese nuevo programa que estrena esta casa el domingo a las 9 y 20, 3 minutos. Blanca y Lucía, perdona que os interrumpa chicas, venid por aquí, sois algunas de las que os habéis animado a venir aquí, ¿por qué? Pues porque nos gusta mucho bailar y pues os queremos enseñar lo que más nos gusta hacer. ¿Os gustaría salir en la tele? Sí, mucho. Bueno, de hecho ya lo estáis haciendo. ¿Qué chicas, qué canción habéis preparado y cómo es vuestra coreografía? Es un mix. Son tres canciones que son 2002, Sweet Vap Cycle y Titanium. ¿Os gusta bailar a tope, no hay más? Mucho. Baile, pero también muchas más cosas que enseguida os vamos a desvelar, son las que se van a poder disfrutar en tres minutos, este programa que arranca, como bien decimos, este fin de semana, este domingo, y tenemos por aquí a alguno de los papás. Yo no sé si habéis hecho mucha fuerza para que vinieran a concursar o al menos intentarlo, o ellas ya vienen bastante decididas. Ninguna, ninguna en absoluto. Siempre intentas apoyar, pero vaya, con lo que les gusta esto, pues la verdad es que la iniciativa sale de ellas y la verdad es que no ha habido que insistir nada, al revés.